Así es, muchísimas gracias, saludarles a ustedes en el estudio y a todas las personas que están en sintonía en esta programación especial de Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. En esta ocasión me encuentro en el tramo carretero Pimentel-San Francisco, como podemos ver en las imágenes desde tempranas horas de la mañana de este viernes. El tránsito en esta carretera es prácticamente nulo desde tempranas horas de este viernes. Recordemos que en años anteriores esta autopista era más concurrida por los vacacionistas que se desplazaban hacia la zona costera. Llámese Nagua, Las Terrenas, Samaná, entre otros. Sin embargo, en el día de hoy podemos ver que el tránsito ha mermado un poco y luce en total normalidad. Y nosotros vamos a continuar dándole seguimiento, realizando varios recorridos por los diferentes municipios de nuestra provincia de Duarte, para que usted esté bien informado de todo lo que pueda ocurrir en esta semana mayor. Desde el municipio de Pimentel para Telenor Semana Santa 2023, en cámara, Warner Cruz Ramón Hernández, retorno con ustedes.